Después de la ruptura escenificada el pasado miércoles por parte de los sindicatos y el resto de instituciones dentro del diálogo social del plan Ávila 2020, Comisiones Obreras y UGT solicitan a la Diputación un cambio. En su análisis de la situación insisten en que el plan se ha dinamitado y acusan de que lo que se está haciendo puede ser un pelotazo, ya que tildan de subvención directa lo que se ha firmado en el convenio entre la institución provincial y CONFAE. Duras palabras las pronunciadas en esa rueda de prensa que enseguida escuchamos. Bienvenidos al Tiempo de la Información en su televisión más cercana, en la 8 Ávila. En esta jornada de viernes los asuntos más destacados son estos. Empezamos con titulares. Si en las últimas horas se habla del plan Ávila 2020, también continúan las reacciones en torno a la radioterapia en nuestra provincia. Mercedes Martín califica de obscenidad el crear expectativas para el próximo año respecto a la instalación de la unidad satélite. En el PSOE creen que al menos hasta 2023 no será una realidad. Del 19 al 22 de este mes se celebrará una nueva edición de las Jornadas Abulenses de Energía, que tienen por objetivo divulgar y formar sobre el uso racional de la energía, una cita que se ha presentado en esta jornada y que se aprovechará para entregar también el Premio Abulense Renovable del Año. Y en este día 2 de noviembre hay más asuntos. Estamos en el Puente de Todos los Santos y estas fechas vienen marcadas por las visitas a los Campos Santos para honrar la memoria de quienes ya no están. Jornadas de recuerdo, de flores, de tradición y reflexión en estos primeros días de noviembre. En este informativo también nos adentraremos en el Archivo General Militar, porque en el Palacio de Polentino se guardan miles de documentos de nuestra historia y ahora es más sencillo acceder a ellos para investigar, buscar datos y conocer capítulos de España y de Ávila. No faltará tiempo de deportes porque ha habido jornada y se encara una nueva durante el fin de semana. El Real Ávila gana al Briviesca por 1-4. Aunque tocaba remontar, los encarnados suman una victoria que le sitúan cuartos en la tabla y los que ya no son colistas son los de la cultural deportiva cebrereña, que también ganaban 4-1 al Usama en lo que es su primera victoria de la temporada. Y los que buscan seguir también con las victorias son los de Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard, que reciben mañana al equipo de Zamora con dudas más que preocupantes de Sidao y Harold. Por eso, toca hacerse fuertes en casa para lograr un nuevo triunfo. Ya lo están viendo, nubosidad en los cielos. Vamos a ver poco el sol durante toda la jornada, por lo general en toda la provincia. Y los termómetros han bajado en Ávila Capital hasta los 7 grados, mientras que un poquito más, hasta los 5,8 grados de temperatura, han bajado en el puerto del Pico. Comenzamos. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT creen que solo es posible que se reconduzca la situación dentro de la mesa del diálogo social del Plan 2020 si la Diputación se da cuenta de que este no es el camino. Así de contundentes han sido las organizaciones sindicales que han realizado esta mañana un análisis más amplio de lo ocurrido el pasado miércoles. Dijeron que realizarían un análisis más amplio de lo acontecido en la última sesión del Consejo Conjunto del Diálogo Social referente al Plan Industrial 2020 y así lo han hecho. Comisiones obreras y UGT siguen incidiendo en que lo que se hizo el otro día en la reunión es un fraude al diálogo social porque ya había un documento firmado entre la Diputación y CONFAE. Ahí se dinamita todo, es decir, adiós Plan Industrial 2020, bienvenido el Plan Proyecto Empresarial CONFAE 2020, que se llama además, tiene nombres y apellidos, y leo textualmente, se llama Tracción Ávila y Ávila Activa. Eso es lo que se ha firmado el otro día, esto no es el diálogo social. No estamos dispuestos a ser ni cómplices, ni colaboradores, ni, como dice Javier, tolerantes. Y de ahí que tengamos que estudiar e emprender las acciones que consideremos oportunas ante lo que puede suponer un auténtico pelotazo. Porque dejan claro que la decisión unilateral que se ha tomado es una subvención directa. Y nos dicen que hagamos propuestas, ¿propuestas para qué? Si las propuestas tienen que ir con un presupuesto. Y ese presupuesto ya se ha agotado en una subvención directa que se da a CONFAE para montar una oficina, que ellos denominan de captación de empresas, una oficina aquí en la Plaza de Santa Ana, donde se van a invertir miles de euros públicos en montar una oficina, unos despachos para unos técnicos de CONFAE. Los sindicatos no somos amantes de crear discordia. Si discordia se entiende como oposición, evidentemente en este supuesto, en este caso, sí hay oposición. No podemos permitir que esto se haga así. Apuntan que seguirán trabajando en las mesas del Diálogo Social del Ayuntamiento y la Diputación, pero en la mesa conjunta del Plan 2020, creen que ésta se podría reconducir bajo un parámetro claro. Claro que hay posibilidades y obligaciones de reconducirlo. Y eso pasa porque la Diputación sea consciente de que este no puede ser el camino. Tanto es así que aseguran que todo lo acontecido lo pondrán en conocimiento de sus asesores jurídicos, por si fuera necesario tomar alguna medida legal. La portavoz del PSOE en las Cortes, la bulense Mercedes Martín, tacha de obscenidad crear expectativas para el 2019 en cuanto a la instalación de la unidad satélite de radioterapia en Ávila. Acusa al PP de perder el tiempo en este asunto en los últimos 11 años y deja claro Mercedes Martín que al menos hasta 2023 la radioterapia en nuestra tierra no será una realidad. Un baño de realidad. Así se refiere Mercedes Martín al hablar de la radioterapia en Ávila. Asegura que se ha vendido una expectativa que no se va a poder cumplir y pide al PP explicaciones de quién va a sonir responsabilidades del anuncio de la unidad satélite para 2019. Dice que hay un borrador de proyecto, por lo tanto no hay proyecto. Un proyecto de estas características, cuando es un borrador, lleva su tiempo. Después tiene que haber un proyecto, después hay que licitar definitivo, después hay que licitarlo, sacarlo a concurso, hacer la obra, adquirir la tecnología. Claramente nos vamos al 2022 o 2023. Afirma Martín que trabajará para que en las próximas elecciones no gobierne en nuestra comunidad el Partido Popular y así poder centrar los esfuerzos en cosas como la puesta en marcha de la radioterapia no solo en Ávila, sino también en Segovia, Soria, Valencia y El Bierzo. Echa en cara al PP de no haber apoyado a los socialistas en las enmiendas presentadas a lo largo de todos estos años respecto a este tema. Se acabaron las coartadas, las excusas, las mentiras y vamos a votar firmemente una enmienda desde 2011 y tendríamos no los 5 millones de euros, casi 10. Y realmente podría estar funcionando y realmente podríamos tener ya con menos sufrimiento añadido a los enfermos de nuestra provincia. Por tanto, Mercedes Martín espera que el PP en las Cortes dé explicaciones para saber de qué manera va a dotar de radioterapia Ávila en 2019. Seguimos con Sanidad porque Ciudadanos solicita conocer la previsión de la Junta de Castilla y León para crear una unidad de ictus en Ávila. La procuradora naranja, Belén Rosado, afirma que la situación actual aboca a los abulenses afectados a perder un valioso tiempo de tratamiento en desplazarse a los centros equipados. Y es que Ávila es una de las cuatro provincias de Castilla y León que carece de esta unidad. Cambiamos de asunto el autoconsumo, los vehículos eléctricos o el mercado serán algunos de los temas protagonistas de las undécimas jornadas abulenses de la energía. Una cita en la que además se entregará el premio abulense renovable del año. Entre el 19 y el 22 de este mes, el Auditorio San Francisco acogerá las undécimas jornadas abulenses de energía. En el caso del programa de este año diseñado, tendrá un carácter más técnico en la jornada de mañana y mientras que por la tarde se podrán escuchar experiencias y posibilidades de uso sostenible de energía en varios ámbitos. Las jornadas se estructuran en torno a varias mesas temáticas. Mesas temáticas que tratarán el autoconsumo, el mercado eléctrico, la energía para municipios o los vehículos eléctricos. Esa nueva ley del sol, por decirlo de una forma, y se va a particularizar en cómo se funciona y cómo se tira hacia adelante estos casos de éxito. Explicar a la gente cómo interpretar una factura eléctrica, cómo ahorrar en ella sin trampas, entre comillas, contando sobre el término de potencia, que es una de las cosas más importantes. Se ha hablado de autoconsumo, se ha hablado de producción de electricidad, pero quizá uno de los temas que más están en el candelero de aplicar esa electricidad es precisamente el vehículo eléctrico. Se va a ver desde distintos puntos de vista. Además, en estas jornadas se entregará el Premio Abulense Renovable del Año y se podrán probar coches y bicicletas eléctricas. Para inscribirse podrá hacerlo a través de la página web de la Agencia Provincial de la Energía de Ávila y en su número de teléfono 920 20 62 30. Más temas relacionados con la provincia. Ávila se estrena como anfitriona de Mercasetas, que se celebrará en Hoyos del Espino del 9 al 11 de noviembre. Un evento de promoción microgastronómica y de sensibilización sobre la gestión sostenible del recurso micológico, que contará con aficionados y expertos en las numerosas actividades que se han programado y en las que estará presente la Diputación a través de su marca de garantía Ávila Auténtica y del Expositor de Turismo de la Institución Provincial. Una feria en la que no faltará el concurso El Boletus de Gredos, un expositor de reconocimiento de especies y también talleres micológicos infantiles. Más gastronomía y ahora es el mejor momento para adentrarnos en los fogones de Raúl, para comprobar de primera mano cómo está preparando la degustación que se ofrecerá mañana en el Mercado Chico dentro de las Jornadas Judía Ávila. 40 kilos de judión, 30 de judía blanca de riñón, 25 de arrocina y otros 10 de judía morada redonda serán la base principal de las más de 3.000 raciones planteadas en la degustación que mañana aportarán sabor en la Jornada Central de Judía Ávila. Al final el cálculo es fácil, es una regla de tres. Tampoco hay mucho problema. En una casa de uno come uno y en una de cuatro comen cuatro. 110 kilos de judía de la IGP, el barco de Ávila, serán parte del atractivo de este evento que además de la sección popular a base de la degustación de este sábado, cuenta con la oferta planteada por una quincena de establecimientos hosteleros abulenses. Celebra su segunda edición tras el éxito de la primera. La degustación ofrece además del plato tradicional. Una judía morada que la vamos a hacer con verduritas que hoy parece que el momento actual que hay tanta gente que quiere comer sano pues nos lo pide y además de que la judía es un plato muy sano, podemos decir una de las legumbres más saludables y con más propiedades, pues yo creo que venía que ni al pelo. Y luego vamos a preparar también una ensalada. Además de una crema de judías, a partir de la una de la tarde en el Mercado Chico se desarrollará esta degustación. Si quieren ver la elaboración tendrán que madrugar algo más. Los fogones se encienden a las nueve. Estamos en pleno puente de todos los santos. Son jornadas en las que, como marca la tradición, se visita el cementerio para recordar a los seres queridos, a los que ya no están. Este es el único día en el que los vivos superan a los muertos en los cementerios. Venimos precisamente a visitar a los seres queridos para recordarlos. Aunque no tengo duelos en este cementerio, pero las almas del purgatorio, todas están en todos los lugares. Porque en esta jornada la visita al Campo Santo es obligada. Durante el resto del año aparecen pocos. Año tras año la rutina se repite. Limpiar lápidas, dejar flores y rezar. Ah, yo rezo y pido mucho. Y me oye Dios. Y también reflexionar, ya sea sobre la vida. Sí, desgracia porque tengo una vida super chuli. O sobre la muerte. Porque mi hermana está en el cielo y hemos venido a visitarla porque es el día de todos los santos. Porque al final... Esto es una cosa que es natural, es una cosa que viene solo y el día que nos toque, pues nos tocará a todo el mundo. A nosotros y a todo el mundo. Una jornada para recordar, especialmente a los que ya no están, y reflexionar. Continuamos el camino. Los peregrinos que quieran llegar a Santiago desde la zona sureste de la península atraviesan nuestra provincia desde los Toros de Guisando hasta Arevalo. Pero ahora quienes lo deseen pueden iniciar su camino en el Valle del Tietar para enlazar con esta ruta. El GR-180 que cruza buena parte del Valle del Tietar es el camino elegido para unir esta comarca con los Toros de Guisando. De nuestra parte correría la señalización de la flecha amarilla y más tarde se pensaría en infraestructuras necesarias para dar servicio a los peregrinos que salieran desde cualquier punto del Valle del Tietar. Y de esta manera enlazar con el camino del sureste que cruza nuestra provincia hasta salir por Arevalo en busca de Santiago de Compostela. Un camino que sigue potenciando la asociación de amigos del Camino de Santiago en Ávila. Llevan ya 12 años trabajando en la provincia. La labor que hacen de promoción del camino y de los municipios por los que atraviesa este camino que nos lleva hasta Santiago, pues es loable. De esta manera el ramal, a través del Valle del Tietar, unirá sus 21 municipios y pedanías. De esta manera, una parte muy importante de nuestra provincia estará unido también con este proyecto que, como dice Raquel, el camino es cada uno desde su puerta, desde donde considera. Pero bueno, siempre que se oficialice, digamos, pues siempre es un valor añadido para nuestra zona. Partiendo de Candeleda, los peregrinos recorrerán 184 kilómetros hasta el término municipal del Tiemblo en ocho etapas. La memoria de años muy duros en la historia de España, como la Guerra Civil y la posguerra, sigue viva en el Archivo Histórico Militar de Ávila. Más de 40.000 cajas conforman los fondos de este archivo que, desde el mes de septiembre, permite consultar documentos a los que antes no se tenía acceso. Son muchos los estudiosos e investigadores que se dirigen al Archivo Militar, donde hasta ahora, y por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, algunos documentos con marcas de clasificación no podían ser consultados. Ahora se desclasifica un volumen que ocupa en torno a 500 cajas. Evidentemente, la documentación que se genera en el Ejército de Tierra, desde 1936, afecta a todos y es patrimonio de todos. Y aquí está a su disposición para su consulta. Consultas sobre la época de la Guerra Civil, la División Azul, la participación extranjera en el conflicto, aunque las que más se han incrementado pasan por personas a las que se había contestado negativamente al pedir información sobre familiares. Familiares desaparecidos, también mutilados de guerra que lo piden para pensiones, gente que no sabe dónde se enterró porque murió en el frente. Entonces, para esas personas, para esas búsquedas, hay un equipo. En la actualidad, y ante unas medidas de seguridad y conservación extremas, se ha digitalizado un 20% de los documentos y un 90% de las fotografías. Cuando la documentación llega al archivo, se lleva a un proceso de desinfectación para quitar todo lo que pueda traer, para que no contagie al resto de la documentación. Se mete en cajas normalizadas. Que de este modo aíslan estos tesoros documentales de la humedad, el polvo y la luz. Y en el ámbito cultural, Mandíbula Afilada ha abierto la 31ª Muestra de Teatro Ciudad de Ávila. Una programación que durante todo el mes de noviembre traerá una decena de obras al Palacio de Congresos Lienzo Norte. Los televisivos John Plazaola y Noemí Ruiz han sido los encargados de inaugurar el ciclo de teatro Ciudad de Ávila. Con una obra Mandíbula Afilada que ha narrado el reencuentro de dos jóvenes en plena crisis de los 30 y sus reflexiones y recuerdos. Está habiendo muy buena respuesta de público, no solamente en esta obra de hoy, que tiene una ocupación alta, sino también en todas las obras que disfrutaremos de aquí hasta el 25 de noviembre, que es la última, Moby Dick, con un maravilloso José María Bou. Y entre medias obras teatrales para todos los gustos, como La Cueva de Salamanca, con un guiño al octavo centenario y dirigida por Emilio Gutiérrez Cava. O Todas las Noches de un Día, protagonizada por Carmelo Gómeziana Torrent y compañías relevantes como Pentación, Chalo o Rolalá. La ocupación general que llevamos ahora supera, vendida ya el 70%, ya acercándonos al 75% de media entre todas las distintas representaciones, pero hay dos en este momento, que son la de Juntos y la de 2 más 2, que están vendidas por completo. Y por supuesto, con un toque abulense. Quiero mencionar de forma especial a un dramaturgo abulense, como es Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro y Premio Teresa de Ávila de las Letras, que tiene también un sitio de honor, como el año pasado, en esta representación, en esta muestra de teatro, con su obra Intensamente Azules. Y un espacio para el humor con la obra Ticket de Clownic, un ciclo de teatro que continuará este fin de semana. Pues precisamente vamos a repasar qué citas son las siguientes dentro de esta muestra de este año. Mañana sábado, día 3 de noviembre, llega la obra Intensamente Azules de Juan Mayorga y con César Sarachu en el reparto. La cita comenzará a las 8 y media de la tarde en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, mientras que para el domingo, día 4, será el turno para 2 más 2, de David Serrano y Maite Pérez, con Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, Kira Miró y Alex Barahona como protagonistas. Ahora llegan los deportes. 1-4 es el resultado del Real Ávila en su visita al campo del Briviesca. Tres goles de Iván Vila y otro de Peli daban los tres puntos a los encarnados, que el domingo reciben aquí en el Adolfo Suárez a La Bañeza. Le tocó remontar al Real Ávila en el campo del Briviesca. Tuvieron ocasiones los de Jonathan Prado, pero se fueron por debajo en el marcador al descanso. Cuando ganas y lo haces con tu modelo de juego, pues las sensaciones son buenas. Sí que es cierto que hay que tener cosas muy claras a mejorar, sobre todo para ser competitivos, cara a las 38 jornadas. Sabemos que si somos un equipo ofensivo con gente en campo contrario, pues la línea detrás más uno de los medios centros siempre va a tener que defender situaciones de duelo y habrá momentos de unos contra unos. Un gol de Peli y tres de Iván Vila ponían el 1-4 y que los puntos fueran para el conjunto abulense. El delantero de esta forma recupera sensaciones positivas. Una lesión larga y ha sido un poco difícil volver y sí que se oye de vez en cuando algún comentario por ahí. Pero bueno, yo estoy tranquilo, es el trabajo que hago y si se traducen en goles como ayer, pues bienvenido. Ahora llega a la bañeza el domingo al Adolfo Suárez. El equipo encarnado está cuarto y transmite fiabilidad. Que hay que ser fuertes a nivel de coco en ese sentido porque el partido de ayer se nos pone a malas, pero nos podemos volver locos y lo vamos a tener también el domingo. Si el partido en un momento dado se pone malo hay que estar tranquilos, remar todos juntos y daros la vuelta. Y si lo tenemos a favor, pues a lo gestionar bien. Hay que estar lo más arriba posible para llegar a la recta final, que es cuando realmente nos vamos a jugar las habichuelas y cuanto más arriba estás, pues mejor. Porque se quiere sumar el pleno de victorias en una semana dura que está saliendo adelante. Ha sido una buena jornada entre semana, ha sido positiva. La cultural deportiva cebrereña suma su primera victoria de la temporada con su triunfo 4-1 ante el Usama. De esta forma los verdiblancos abandonan la última posición de la tabla. Estaba obligada a ganar la cultural deportiva cebrereña y desde el inicio generaba ocasiones para ponerse por delante. En primera parte nos podíamos haber ido ya con un resultado bastante amplio a la caseta, pero como todos los días habíamos perdonado, entre comillas, lo de perdonado y no nos hemos podido poner por delante. Pero yo creo que lo que se ha reflejado ahí en el terreno de juego, lo que se venía reflejando con anterioridad en algunos partidos. Y los goles llegaron. Se pitaba penalti por esta acción sobre Super. David Terleira materializaba la pena máxima, pero poco después llegaría el empate de Luxama gracias al disparo de Adrián. Tenemos la mentalidad de seguir a por los tres puntos. Yo creo que se ha demostrado durante los 90 minutos la intensidad que le hemos metido. Yo creo que somos justos vencedores. Porque Ruba de Cabeza y el propio Terleira volvían a poner a los verdiblancos por delante. El 4-1 lo remachaba Albín. Yo creo que era un punto y aparte este partido. Lo hemos entendido así y yo creo que de aquí en adelante tiraremos para arriba. Si somos capaces de darle continuidad al primer partido que es el León, yo creo que el equipo cogerá mucho aire. Ahora toca el Júpiter leonés. Con esta victoria los cebrereños abandonan la última plaza de la tabla. Y en baloncesto Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard quiere prolongar su buena racha en casa. Visita el Kun Carlos Astre, el equipo de Zamora y los Verderones hay bajas. No se ha entrenado durante la semana como el técnico y los componentes del Óvila querían. El motivo, las molestias de Sidao y Harol. El Ciudad de Santana no ha entrenado en toda la semana y veremos a ver si mañana puede jugar algo. Y Harol Cazorla ayer se resintió y tiene molestias musculares y también es seria duda de cara al partido. Unido a que hay chicos que nos ayudan que también están lesionados, pues ha hecho que la semana vaya no de la mejor manera posible. Preocupado Sergio Jiménez antes de recibir a Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano. Por eso al resto de efectivos les toca asumir más responsabilidad. Además cuentan con el apoyo de la afición. Que anima todavía más jugar en casa, aunque sea un partido complicado, no es lo mismo jugarlo fuera, que igual podría tener más dificultades. Pero bueno, eso es un punto favor también, el hecho de jugar en casa, que aunque tengamos las bajas, pues nos animará y nos motivará más. Es un equipo que va mucho a rachas este Zamora y si somos capaces de controlar el ritmo de juego y de minimizar errores, pues podremos estar en partido y competir para ganar. En busca de la cuarta victoria seguida, se miden mañana sábado a las 7 en el CUM al equipo de Zamora. Vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Nos espera un tiempo estable en la jornada de mañana. En La Moraña lucirá el sol y las temperaturas experimentarán un ascenso. Las mínimas también serán positivas. En Ávila Capital predominarán también los cielos despejados y el mercurio subirá hasta los 14 grados de máxima, quedándose la mínima en tres positivos. Por lo que se refiere a la comarca Barco Piedraíta, el tiempo será estable también mañana, con temperaturas agradables en las horas centrales y mínimas que no bajarán de entre 4 y 6 grados positivos. Ya en el Tietar, el termómetro subirá hasta los 19 grados en Candeleda y en el resto de las localidades del sur, la máxima rondará los 18 grados. Cielos despejados, igual que en el Valle del Alberche, donde las temperaturas también se recuperan de forma notable, llegando a los 17 grados de máxima en localidades como el Tiemblo o Cebreros. En Tierra de Pinares, la jornada de mañana también será agradable, con predominio de cielos despejados. Las navas del Marqués llegará a los 12 grados de máxima. Por lo tanto, para mañana se espera en la capital un día soleado, tranquilo, con temperaturas en ascenso. De cara a los próximos días, eso sí, la lluvia puede hacer acto de presencia el domingo y las temperaturas volverán a bajar en el comienzo de la semana. Pues de esa forma nos despedimos. Gracias por su cercanía y por elegirnos para conocer lo que pasa en nuestra provincia. Nosotros seguiremos trabajando para que aquí, en la Ocho Ávila, no falte la cita con la información. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina